Fuego de Cumbia Kings baby, Kings of Cumbia Se siente, riente, cuerpo, me asciende, jueves, fuérite, parece que el calor me va a quemar Tu cuerpo quiere, muere, fuérite, espera, me asciende, espere, está en tu calor mamá Juego, 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 J Y te sopares, ofrendes, me gusta el fuego que tú me das Me enciendes, me enciendes, me quemas, me encuentres Mi cuerpo se muere por verte, dame fuego una vez más Hola que tal, esto es Michaelino Jordino en el micrófono Tienes un permiso, un segundito para la chica sexy, esto va especialmente para ti Chica sexy, chica sexy No me lo voy a dedicar de una vez improvisando con esta chica Me está volviendo loco, me está matando y ya estoy alcanzando un rato Ay, ay, y sigo alcanzando y sigo llaviendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo, eso es lo que siento Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, retírate, ok Aquí los combi aquí dominando, mandando, aplastando Agustando ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!